Hola members, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer tres ejercicios para trabajar brazo. Vamos a trabajar bíceps, hombro y tríceps. Así que ve por tus mancuernas o cualquier cosa que tengas en la mano que te sirva para hacer peso, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con bíceps, nos ponemos bien derechitas, manos al frente y los codos bien pegados a nuestra cintura. Ahora vamos a elevar hacia el frente, bajamos y hacia los lados. Uno, dos, tres y así nos vamos hasta completar 15 repeticiones. Después vamos a trabajar hombro. Lo que vamos a hacer es ponemos las mancuernas en nuestros brazos así, de frente y vamos a elevar moviendo nuestras manos hacia el otro lado. Uno, dos, tres, igual. 15 repeticiones y recuerda tener siempre tu estómago bien sumido. Y el tercer ejercicio nos vamos a poner de esta manera, nos inclinamos un poquito con la espalda bien derecha, elevamos nuestros codos pegados lo más que se pueda a nuestro cuerpo, no los hagan así hacia afuera sino así pegados y vamos a empujar las mancuernas hacia atrás. Tratando de mover lo menos que se pueda del codo hacia el hombro. 15 repeticiones. Vas a trabajar 15 repeticiones de cada ejercicio 3 veces. Espero que te hayan gustado, que los trabajes y que nos digas cómo te está yendo. Nos vemos a la próxima. Bye.